muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo canino cripto juego nfc que viene haciendo las cosas muy pero que muy bien este juego ya yo le había sacado un vídeo hace como un mes atrás ya hablé directamente con el si fundadores con el que tengo siempre comunicación por telegram y él ha dado la cara también siempre da la cara por videollamada o sea que una persona real es todo en verdad no me he fijado si han salido me imagino que sí pero el estoy 100% seguro de que quién es él y que ha dado la cara porque le traigo un vídeo porque ya este juego ha avanzado un poquito más en su robar más ya hizo su preventa de nfc ya se puede hacer staking de su preventa de nfc y ganar dinero todavía no se puede pasar la wallet pero ya se puede generar toque y también les vengo a decir la noticia de que el toque en la preventa de toque ya viene este mes y el juego va a salir este mes también así que ya estamos ya listo para empezar a jugar y a producir dinero aunque ya en forma de staking ya estamos produciendo ya se lo voy a mostrar como pueden ver en q1 el 2022 20 de toque el listado empaque y su al lanzamiento del marketplace y modo de juego pvc player versus computadora también me dijo qué ya se está haciendo un modelaje 3d para que los perros sean en 3d no sea así tipo 2d sino en 3d también están trabajando en eso con los diseñadores para mejorar la apariencia de los perros entonces si nos vamos aquí donde dice my nfc como pueden ver yo tengo tres perros ya tengo dos comunes y tengo un épico que ya abajo lo puse en staking y me están produciendo monedas todavía no está habilitado el botón de claim no tiene habilitado todavía no lo che no parece que el token todavía no ha salido pero ya yo estoy generando ingresos si le damos aquí donde dice recompensas estimadas nos dice cuánto nos va a dar cada perro yo tengo american stanford shirk un común que me va a dar 2.5 canis por día que vendrían siendo como unos 37.5 dólares al mes el valor que ellos le dan ahorita el token puede ser que el token aumente más y vaya a secar mucho más pero le dan un valor estimado que vendría siendo si redondeamos por lo menos es raro que da 3 45 entre 3 15 de por 5 a revés 3 entre 45 0,06 es el valor que le están dando ellos al token ok no mentira te miento te miento te miento te miento así no es la cuenta la cuenta no se saca así 45 entre 30 días 1.5 dólares diarios sí sí 0 1.5 dólares si fuera un toque esto entre 3 0.5 es el precio que le están dando ellos al toque pero supongamos que el toque se pone en un dólar entonces estaría sacando 3 dólares diarios por 30 90 dólares entonces este perro ya no te va a dar 45 sino 90 y obviamente el toque tiene un supply de 25 millones de que va a subir va a subir pero el toque es el estimado que le dan ahorita a éste toque entonces para que le traigo este vídeo para mostrarles que están trabajando para mostrarles de que ya tiene un steak que está produciendo dinero para mostrarles que sus desarrolladores que son estas personas que están aquí dan la cara para decirle que el proyecto está avanzando y que el proyecto no va a ser un scan que le digo ahora estén pendiente sus redes sociales que está su telegram su twitter su disco más todo en telegram en que están activos y estén pendientes para ahora que viene la preventa del toque para que puedan comprar y entrar en esta preventa porque este juego por lo que se ve se va a disparar y como pueden ver otra cosa muy importante si vamos aquí a su toque miren tiene un total de 25 millones apenas tiene 12 direcciones porque obviamente no está lanzado y esto es lo que más importa han bloqueado toda la liquidez 14 millones 1.700.000 1.500.000 nada más le falta bloquear una sola wallet que es el restante de los toques así que vienen haciendo las cosas muy bien un juego que ya está generando en staking un juego que tiene su liquidez bloqueada un juego que los desarrolladores están dando la cara desde el comienzo y están avanzando cada día más para hacer que el juego funcione mejor si no conoces este juego no te lo voy a explicar ya yo hice un vídeo yo abajo en la descripción te voy a dejar el link del vídeo anterior donde explico todo esto explico la auditoría el white paper perro armado lo toque no me el equipo todo eso lo explico mejor de que se trate este juego y así tú puedes estar un poquito saber un poquito más sobre este juego como pueden ver ya la preventa de estos perros ya se agotó ya era una casita pero te podía salir cualquiera de estas rarezas como pueden ver a mí me salieron dos comunes y me salió un épico de los que compré ok la preventa fue todo un éxito como pueden ver ya no hay duró un solo día el mismo día se acabaron así que vienen haciendo las cosas muy pero que muy bien recomendación el juego se ve bueno si el juego va a ser scan hasta ahora no no lo siento así ni un poquito van a ser repul tampoco lo siento así ya están bloqueando la liquidez antes de estar listado así que miren este proyecto porque va a ser uno de los más seguros y más buenos del 2022 sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 y respaldo nos vemos un próximo vídeo adiósito bye bye